Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Es una bendición estar aquí, poder recibir la presencia de Dios a través de su palabra y poder compartir lo que estudiamos, lo que aprendimos. Es una gran bendición estar aquí un día más y poder recibir la presencia de Dios de su palabra y poder enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Y quiero empezar con decir, pues, somos parte de En Fuego y me llamo Wendy. Y yo soy Julissa. Yo soy Diana. Y, um, this is the last one. So, yeah. So, this, as many of you guys know, we do a Leader of the Month the first Thursday of the month. And so, for this month's Leader, we chose to talk about Noah. So, to give a little backstory about Noah, Noah was a really faithful guy. That's how the Bible describes him. And I guess during his time, like, they started cutting the years short because, like, you know, back in the Bible, like, they used to live, like, even a thousand years old. Like, that's a lot. But because of how bad the world was getting in that time, God started decreasing their time. And, um, I guess there came a time where, like, the world was just really bad. Like, there was Nephilim, if you don't know what Nephilim are. In the Bible, it describes it as, um, it's like an angel coming down and, like, having kids with a, uh, a human. Yeah, with a human. And that's a Nephilim. And, of course, that wasn't right to God. And it was just, like, chaos all over the world. And God got tired of it. And he, like, was like, you know what? Like, I'm gonna put an end to it. Like, let's start all over. Like, it got to the point where God even regretted having humans on the earth. Where he was like, yeah, no. Like, this is not okay. Like, they, like, of course we have our free will. And, like, God was like, this is not what was supposed to happen. Like, why did they choose that? Yeah, so he's like, let's start all over. And so that's where the story of Noah starts. Um, and we see that, like, Noah, like, God told him to build an ark. Um, because he was gonna bring, um, a storm. He was gonna flood the earth. And, um, he, like, he was like, okay, like, I'm gonna do it. Didn't question God. And so he started building the ark. And then came the time when God was like, okay, now take your family in there. And take an animal of each, um, uh, what is it, gender? And put them in the ark so, like, we don't lose everything. And then they did. They go in the, the flood, like, goes on for 40 days. It says that the flood was really bad. That, like, everything that had nostrils died. That the water was, like, surpassing the mountains. Like, not even the birds were alive. Like, everything died. So it was pretty bad. And it says that the flood, um, ended after 150 days. Um, and then, like, obviously they had to still wait, like, so it was, like, flood for 40 days. And then, like, they still had to wait for, like, the flood to go down. And it lasted 150 days. So it started when Noah was 600 years. And they didn't come out until Noah turned 601. Like, it was the first day of the month after when he turned 601 days. I mean, 601 years. So that just shows that it was, like, a whole year long. Yeah, like, the flood was only 40 days. But the aftermath was a really long time. Um, and we see that, like, well, in the Bible it doesn't say, like, how, like, no, what was Noah thinking. Like, what happened between those days. Like, what was his emotions. If he was even questioning God. Like, it doesn't show any of that. Um, but I wanted to share my verse that I found was, like, pretty interesting about Noah. And it's in Genesis 8 20. Um, and it says, So, in other words, this shows that, like, so as soon as they, like, the verse before that, it said that, like, um, Noah had, like, like, God told him, okay, like, come out. Like, he had sent a bird, and, like, if the bird didn't come back, that meant that it was good for them to, like, you know, get out. Because if the bird can, like, stand and, like, be somewhere else, then that means that they're fine. And if the bird came back, it meant that there was still flood and there was nowhere for the bird to go other than the boat. So then, like, they let it go. And then, um, like, it left. And then he sent a dove. And then the dove came back with, um, a leaf with, um, olives. And then, like, he sent the bird again, and the bird didn't come back. And so then, like, they were like, okay, like, that means we're safe to go. Like, we're safe to leave. And so then God, um, told Noah, like, come out of the ark. Like, you, your wife, the animals, everything. Like, go be fruitful. Like, start all over. Um, and the first thing that Noah did that says in the Bible is that he built an altar for God. Like, he didn't question anything that happened. Like, of course, Noah had friends. And, um, but his, only his intimate family came with him. And it just shows how, like, faithful Noah was. How he didn't question how he was thankful for everything that happened. Like, besides it probably being, like, bad and miserable. Like, imagine being stuck in a boat for so many days. And, um, I guess, like, I was looking it up. And in total, it was, it said that he was stuck in the boat for 370 days. So, it's over a year. And that's, like, what's, like, imagine being stuck in a little space with all the animals and just your family. You have nowhere to go. Like, imagine the boredom you would have felt. Or, like, imagine, like, you would have gone crazy. Like, just being stuck. Like, you couldn't run anywhere. You had to stay there. And the first thing that Noah did was build an ark. Like, I feel like he was probably, like, anxious to give thanks to God or to praise God. Or, you know, like, leave all, maybe all of his worries that he had to God. Like, that was the first thing he did. He showed gratitude as to God. He gave him the cleanest animal. He didn't give him whatever animal he had. Like, no, he gave him the cleanest animal. And he sacrificed it to God. And that just shows how good of a leader he was that, like, the first thing he decided to do was praise God. Like, he could have gone out, like, looked at the aftermath of, like, what went on. Or, like, looked at the animals, like, went on a horseback ride. Like, he could have done all of that. But the Bible decided to say that, like, this is what Noah did first. Like, he, like, as soon as he got out, like, he built an altar for God. And I feel like that's how we have to do, like, in the midst of, like, everything, like, going bad around us. Because, like, that was Noah. Like, everything, like, his whole world, like, everything he knew was, like, no more. Like, so sometimes we might feel like that. Like, we might feel like everything around us is going bad. Like, we're losing everything. But at the end of the day, like, we see that it was for a good purpose. Like, it was, like, the world, like, when Noah was living, it was horrible. And I feel like, of course, there's going to be many more mistakes because we're humans. And we, like, our nature is to sin. But it was going to be different. And so that's the same thing with us. Like, maybe everything around us is going bad. But then we start all over. And it's not going to be the same anymore. Like, we're going to go through new things. It's going to be better. And just learning to be thankful to God in the midst of everything is, like, going to be your key. Like, to, you know, succeeding in life, to doing good. Like, in whatever you want to do, like, you're going to do it. Because you're going to prioritize God. And God's going to have favor in you. Because it says that, like, Noah found favor in God. Like, imagine, like, out of everyone that was there. Like, all of them doing super bad. Like, Noah had to be special. Like, had to be that light to stick out to God. To be like, yeah, this man is different. Like, imagine, like, building an ark where, like, it doesn't even rain that bad. Like, imagine, like, probably people were making fun of him. Like, boy, what are you doing? Like, it does not even rain. Like, imagine if they stood here in Arizona. Like, it's going to rain super bad. It's going to flood. Like, cover your doors. Like, put, like, plywood on your window. Like, it's going to be super bad. People are going to be like, are you okay? Like, is everything good? Like, have you slept? Like, people are probably going to doubt you. And he didn't care. Like, it didn't say that Noah was like, hey, God. Like, are you sure? Like, no. He had faith in God that whatever he said, it was going to happen. And he did it. Like, no questions asked. And that's probably why he found favor in God. Because God knows our hearts. And he knows, like, what we're doing. Like, even when we think God isn't looking at us and paying attention to us. Like, he is. Like, maybe you might be doing so good. And someone, like, beside you is doing so bad. And you think that they're doing, like, that. Like, they're doing so good. Like, that they have everything they have. And you're over here struggling. Like, living by the day. Like, no. At the end of the day, like, God's going to favor you. Like, all those stuff is temporary. At the end, like, you're going to reach your end goal. You're going to have your salvation. You're going to have everything. Because God is the God of everything. He owns everything. So, like, maybe you might be going through something. But at the end, like, you're going to have your reward. Like, Noah. Like, at the end, like, he built that ark. Like, I bet it was so hard for him. Like, he was so many hundreds of years old. Like, it was hard for him to build that big, giant ark to fit all those animals. To fit his whole family. And he got his reward. He got saved. He found favor in God. So, yeah. That's something short that I wanted to talk about. Um, so, lo que yo quería, um, so, este mes estamos hablando sobre un líder del mes. Y este mes, um, decidimos hablar sobre Noé. Um, y para decir una, like, chiquita, like, um, para resumir su historia, um, Noé, like, en el tiempo que Noé estaba viviendo, personas vivían cientos y cientos de años. Hasta casi, like, miles de años. Um, y pues el mundo se empezó, um, a hacer mal. So, Dios empezó, um, a disminuir los años que vivían. Y so, um, ¿cómo se llama? Um, how do you say Nephilim? Cuando los, Nephilim, cuando venían Los Ángeles y tenían hijos con las mujeres. Nelfito? Um, so, so, era como, like, um, no, 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 no. Estaba bien feo que hasta a Dios no le gustó eso. Ya, eran gigantes, pero tienen nombres, se llaman Nephilim, pero yo no sé cómo se dicen en español. Pero estaba bien feo que Dios dijo, eso no está bien. Obviamente Dios nos da al libre albertío y Él no esperó que eso pasara. Él hasta llegó en un punto, dice en la Biblia que se arrepintió de tener humanos en la tierra por toda la maldad que estaba pasando. Él decidió que, ok, vamos a empezar de nuevo, vamos a hundir la tierra para poder hacerlo de nuevo. Y en la Biblia dice que Noé encontró favor en los ojos de Dios. Dios escogió a Noé y le dijo, ok, construyeme esta arca porque va a haber un gran diluvio. Y, like, te escogí a ti. Y en la Biblia dice que Él empezó a construir la arca. Y después de eso construyó la arca y puso su familia. Y luego puso un animal de cada, like, gender. De cada uno y, um, para poder empezar de nuevo. Y los puso en la arca y 40 días hundió, um, vino el diluvio hacia la tierra y era mucho la agua que decía que todo, like, todo que tenía, um, sus, like, narices, like, todo lo que respiraba por su nariz se murió. Pero, um, like, también los, um, pájaros, decía que, like, la agua llegó hasta arriba donde estaba la montaña. So, like, si ahorita miramos la montaña, miramos que está bien alto, like, hasta ahí llegó la agua. Fue tanto que, like, tanta la maldad que Dios hizo eso. Um, y so, dice que, um, like, fueron 40 días del diluvio y después tenía que esperar hasta que esa agua se secara. So, fue después de 150 días, la agua se empezó a bajar. So, cuando el, cuando, um, no entró a la arca y lo construyó y todo, tenía 600 años. Y cuando se terminó, like, todo y él salió, tenía 601 años. So, fue un año entero, um, y luego, like, estaba mirando en el Google y, like, ellos hicieron la matemática y decía que no estaba en la arca por 370 días. Que es, like, wow, like, es mucho tiempo. Y, like, imagínese estar en un año en una arca, like, no pudiendo irte a ningún lado, like, nomás de una pared a otro, mirar los animales. Yeah, like, qué desesperación. Um, pero dice que después de ese tiempo, like, Noe mandó un pájaro que se fuera. Y si él regresaba, era porque, like, se, um, ya estaba, like, like, todavía no se podía, um, salir porque no tenía donde el pájaro quedarse. Entonces, yeah, y luego el segundo era un, um, dove, una paloma, yeah, una paloma. Um, y el sol regresó, so, se fue la paloma y regresó con, um, olivos. Y luego, um, otra vez lo volvió a mandar y después ya no regresó. So, dijo, ok, like, ya está bien para poder regresar y salir de la, del arca. Y después Dios le dijo a Noe que saliera del arca con su familia, con su esposa, con los animales y que fueran y, um, se hicieran más en la tierra. Y so, entonces, la Biblia después de que menciona eso, um, que, like, se salieron del arca, tacharon la tierra. Dice que Noe construyó un altar. Um, so, eso podemos mirar en Génesis 8.20 y dice, um, y edificó Noe un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. So, lo que a mí, like, cuando yo leí esto, like, a mí me agarró mi atención es porque, like, lo primero que hizo Noe fue construir el altar y darle una ofrenda a Dios. Like, él no cuestionó, like, nada. Él no dijo, oh, like, por fin ya puedo salir de esta barca que estuve, like. Y a lo mejor hasta, like, se estaba volviendo loco porque imagínate un año en una barca y no haciendo nada, like, qué aburrido sería o, like, qué estuviera pensando él. Y eso, lo primero que hizo fue agradecerle a Dios. Yo pienso que porque Dios cubrió de su familia, de los animales, no permitió que nada pasara porque miramos que cuando la agua viene, uno se hunda. Por eso todos los animales y todas las personas se hundieron y la arca, like, sin embargo, se fue, like, levantando hacia, como cuando la agua se levantaba también la arca, like, la arca también flotaba, ya, flotaba. Y también estaba sobre donde estaba la montaña, hasta ahí de arriba llegó, flotó la arca. Y yo pienso que a lo mejor en agradecimiento Noe hizo eso, like, él no cuestionó, él no dijo, oh, like, por fin. Él no se fue y, like, fue a ver qué fue, like, el resultado de todo el diluvio que pasó o no se montó en su caballo y fue y se despejó, like, no. Él construyó su altar y ofreció a Dios su ofrenda y no le dio cualquier ofrenda, le dio de lo más limpio, los animales más limpios. So, like, yo, like, cuando leí esto es como nosotros, like, a lo mejor todo lo alrededor de nosotros puede estar yendo, nos puede estar yendo mal. Y hasta pensamos que, like, like, todo lo que queríamos ya no está y nos está yendo mal. Pero sin el barco, like, podemos mirar que empezó de nuevo otra vez la tierra y fueron nuevas personas. Obviamente no iba a ser un mundo perfecto porque somos pecadores, eso es en nuestra naturaleza poder pecar. Pero ya fue diferente y miramos que, like, no ve, dio su agradecimiento, empezó este nuevo comienzo con agradeciéndole a Dios, ofreciéndole una ofrenda de lo mejor, haciéndole su altar. Y así nosotros también tenemos que hacer, like, todo está yendo mal, ofrecerle una ofrenda a Dios, darle de lo mejor. Like, aquí lo mejor para ellos era un animal limpioso, a lo mejor nosotros darle lo mejor de lo que nosotros tengamos, la mejor adoración, la mejor, like, agradecimiento que podamos darle, like, darle lo mejor. Porque al final del día podemos mirar la recompensa porque, porque no era fiel, like, él encontró favor en los ojos de Dios porque todo el mundo alrededor de él, like, estaba feo, like, él no salvó a nadie más que a Noé. Eso significa que Noé estaba haciendo algo muy diferente a los demás, él era esa luz en medio de todo, like, el mundo feo de maldad. Eso nosotros así también, like, a lo mejor todo lo alrededor de nosotros está yendo mal, pero nosotros tenemos que hacer esa diferencia, esa luz para poder encontrar favor hacia Dios. Porque al final vamos a agarrar nuestra recompensa a todo alrededor. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían, a lo mejor lo que ellos pensaban que estaba bien, pero Noé no. Y él agarró su recompensa. Él fue el que, like, él y su familia fue los que flotaron, like, todo lo demás no estaba. Entonces nosotros así también tenemos que hacer poder flotar y poder encontrar favor hacia los ojos de Dios. So, yeah, eso es lo que yo quería compartir. Okay, so what I wanted to share was just a little bit of how good of a leader Noé was or his characteristics that made him a good leader and how Jalissa was telling the story. We could see many different characteristics that he showed because of the story and what he went through. So, the first verse I have is Genesis 6, 9, and it says, This is the account of Noé and his family. Noé was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time, and he walked in close fellowship with God. So, right here we could see that he was the, it says, the only righteous person, the only righteous man living in the earth. Between all the people that were there, there was a lot of people that had already multiplied. How Jalissa said there was a lot of wickedness, a lot of evil, but he was the only one that was righteous and that had a good relationship with God. And he always was faithful to God. So, I think that's why God chose him to be the leader, to be the person to build the ark, to lead or to save humanity because it was just his family that God had allowed to be saved. Him, his three sons and their wives and Noah and his wife. So, it was eight humans that were in the boat along with all the other animals. So, I find that to be really crazy in a way because there were so many people that could have been saved, but Noah kept warning everyone. He was telling them to follow Jesus, to believe in him. And I think, oh, in my other verse, it was 13 and 14 when God tells him to build the boat and then he obeys him and he tries to warn people, but they don't listen. So, it says in 13 and 14, so God told Noah, I have decided to destroy all living creatures for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with earth. Build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. So, right here, God told him all his instructions, how to build the boat, how to do everything, how much time it was going to take, and he was obedient. That's one of the characteristics that Noah had. He was very obedient and he had faith because without faith, he would have been like, it's never rained. And it says in the Bible that it had never rained before on earth from the time God created the earth from the creation, Adam and Eve, until Noah, it had never rained in the earth. And Noah had that faith. He was, it was like faith of a crazy person because how can you build a boat and believe something that there's going to be a flood if it's never happened before? And you have to be so full of faith and trust in God that he knows what he's doing, that he has everything in control and that he's going to do what he says because he, God is a man of his word. So he tried, like I said, he tried to warn everyone, but they were still very corrupt. They were probably calling him crazy. They were ignoring him. They were just continuing to do his, their wickedness in life. And, um, Moses couldn't do anything about it. He was, um, probably felt like bad. He was a human being. He felt those feelings that he, that everyone else was going to die, but he decided to follow Jesus. He was probably, he, like someone that stands out in the middle of, um, of everything. Like the sun shines in the middle of darkness. He was probably that sun in the middle of all that wickedness. And he was loyal to God. He was brave and he decided to follow Jesus no matter what, no matter what people said. And he was saved because of that, because of his faith, because of his loyalty to God and all of his family was saved. And that's how, how they were able to get on the boat and multiply. So I think that was one of the characteristics that, um, Moses showed that he was very faithful and had a big faith. So, another verse is in Hebrews 11, 7. Hebrews 11, 7. Oh, and it says, So, like I said, it was his faith that saved him and that helped him overcome, um, the flood. And that he was saved because of that. So he was, some of the things I wrote down that he was brave. He was obedient, faithful, trustworthy, because he trusted God. He had all his trust in him. Um, loyal to God because he could have been, like, confused or distracted by what people would say. And maybe they could have guided him to believe their thoughts or their beliefs. But he was loyal to God and he, he had that loyalty and that integrity. Even though people said, um, other things or they wanted to call him crazy, he still remained loyal to God. And I feel like that's something we should take from Noah to always, no matter what people say, that to always stay firm in our faith, in our, um, relationship with God. Because he's the one that's gonna guide us to, to do things. He's gonna guide us to, um, maybe build an ark like Noah, but not an ark physically, but something else. He's telling us to do something else. And we have to listen to him. We have to follow, um, what he says, what he's telling us. We have that discernment to know what's right and wrong. And that's what Noah had. He had that, um, strong belief and strong faith. And he had, how it says, he had that strong relationship with God that he was able to not care what people said and follow God and what he was telling him. So, yeah, I feel like from all what he went through in the ark and everything. And I feel like that's crazy when it says that he was, what it says in the beginning, that he was 500 years old. When he had his three sons. And when he started building the ark, he was already, he already had the sons. So he was 500 or something years old, building the ark, building that big old ark with, um, wood. He had to do it from scratch, breaking down trees, doing it all himself. Maybe his family helped him, but it was just Noah. No one, everyone called him crazy. So it was just him working on it for many years until God told him that it was a time for the rain to come. And he, I feel like he was a strong man because he had to go through all that. He had to use his strength to build his, his hard work. And yeah, I think that's, that's what I learned from Noah and his characteristics. So, lo que yo entendí de Noé, como dijo Julissa, que todo era muy maldado en el mundo y todo estaba corrupto por toda la maldad que había. Y quiero leer el primer versículo, es Génesis 6, 9. Y dice, oh, tengo. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. So, aquí dice que era el único hombre justo que tenía una relación con Dios. Porque él tenía esa fe, él tenía esa relación con Dios tan íntima que Dios lo escogió como líder, como esa persona para construir el arca. Para hacer ese cumplimiento que Dios había decidido hacer para toda la tierra, para deshacerse de toda la maldad. Y Dios escogió a Noé porque él era un fiel siervo de él. Él no hacía nada malo. Él era un hombre honesto, un hombre trabajador. Y ya, yo creo, de tantas cosas que había hecho, de tanta fidelidad que tenía con Dios. Dios lo escogió para hacer ese trabajo de crear el arca, de salvar a la humanidad. Porque si él no hubiera tenido esa fe tan grande, muchos le decían que era loco, que nunca había llovido en la tierra. Desde el principio de la creación de Adán y Eva, hasta Noé, nunca había llovido en la tierra. Y hasta que Dios le dijo, va a llover, va a llover por 40 días, 40 noches. Entonces, tienes que construir el arca. Pero todos le decían que estaba loco porque nunca había llovido. Él tuvo que tener esa fe tan grande, tan grande, sí, la fe de Noé. Porque muchos dijéramos, ¿cómo va a pasar eso si nunca ha pasado? Y él tuvo fe, tuvo esa confianza en Dios que iba a pasar. Él confió en Dios. Esa era otra característica. Era alguien que confiaba, que era honesto y que era obediente. Porque obedeció a Dios, no importando las circunstancias, no importando qué tan loco se escuchara que iba a llover y que tenía que construir eso. Y también me gusta, voy a leer Génesis 6, 13 y 14. Cuando Dios le habla a Noé, dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de cipres y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por toda su interior. So, aquí Dios le está dando toda la instrucción, todos los detalles de cómo debe construir el arca, cómo debe ser todo. Y él fue obediente, él fue fiel y hizo lo que Dios le mandó. Y algunas cosas que yo escribí que eran características de Noé, era que él era alguien que era brave, es como valiente. Ya, valiente, era obediente, fiel, confiable porque él confió en Dios, no importando lo que otros dijeran. Y también tenía una fe muy grande, son cosas que podemos aprender de Noé y en todo lo que hizo. Y también quiero leer Hebreos 11, 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Aquí dice que él tuvo una fe muy grande, que él tuvo obediencia y esas son cosas que podemos aprender de Noé. Porque también podemos ver que era un hombre muy fuerte, aunque tenía como 500 años o más. Dice la Biblia que tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos y él ya tenía a sus hijos cuando estaba construyendo. Eso es algo muy increíble que a su edad, él tenía esa fuerza, esa valentía de confiar en Dios, de construir un arca. Y eso me impactó de Noé, de todas sus características y de todo lo que pasó en el diluvio y todo. Y como él salió siendo victorioso y como contó Julissa que al final salió honrando a Dios y construyendo ese altar para honrarlo, que lo salvó de todo. Y sí, eso es lo que ella aprendió. Algo que quiero decir de lo que dijo Diana es en los 600 años que tuvo Noé de vida, siempre permaneció firme con Dios, permaneció en el camino de Dios, un camino agradable a Dios, que le gustó a Dios. Y eso es algo que no se ve mucho, que como dijo Julissa al principio, que Dios le estaba quitando qué tanto iban a vivir el hombre, porque lo bajó a 120 años, es lo que me recuerdo que leí. Y imagina, en el tiempo, como dijo Diana, ya tenía como 500 años cuando iba a tener sus hijos, a empezar su familia. Y Dios dijo, ¿sabes qué? El humano no hace lo que yo quiero que haga, su manera de vida no me agradece. Y ya no van a vivir tantos años, porque ¿para qué les voy a dar esta vida si no van a ser firmes a mí, a mi camino, en lo que yo les he mandado? Y algo muy bonito, 600 años de vida y más, y Él siempre permaneció. Y es algo bonito, la palabra permanecer firme en el camino de Dios. Y es una de las cosas más grandes que lo que han dicho Julissa y Diana, es lo más grande que me ha gustado. Siempre Él permaneció. Y es algo que debemos nosotros, más como jóvenes que tenemos toda nuestra vida adelante, que tenemos mucho tiempo para hacer decisiones malas, decisiones buenas, decisiones en Cristo. Todo este tiempo que vamos a tener, permanecer en el camino de Dios desde ahorita. No decir, oh, yo tengo mucha vida, tengo muchos años, ahorita voy a ir a las fiestas, voy a tomar, voy a hacer drogas, voy a ir con estos amigos que no son buenos para mí, pero voy a ir con ellas un ratito. Tengo toda mi vida para servirle a Dios. Pero empezar con esa mentalidad de que tienes toda tu vida, Dios te puede quitar todo. En un segundo, te quita la vida, te quita a los que más amas, por no tener ese, no permanecer en los caminos de Dios. Entonces, desde jóvenes debemos permanecer y saber, sabes qué, Dios me da y me quita a su voluntad. Y yo le voy a servir con todo mi corazón desde ahorita. Y pues no tengo suficiente tiempo para decir todo lo que quiero decir, pero sí quiero leer un versículo. En Génesis 7.5 dice, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Y nomás es más, un ejemplo nomás de todo lo que Noé hizo, el esfuerzo. Porque no era algo fácil, no era algo que de un día al otro iba a ser un arco. Duró, sí, duró años. Porque necesitaba ser un arca que iba a cargar muchos animales, que iba a cargar su familia. No nomás era alguien allá conocido, era su familia, sus hijos, alguien quien él amaba. Y si hizo la arca sin fe, sin el esfuerzo que él hizo, se podían hundir en la agua. Pero no, lo hizo con amor, con esfuerzo, con fe en Dios. Y es algo que en estos tiempos muchos jóvenes, adultos, no tienen ese fe. No hacen, no viven una vida de fe. No ponen el esfuerzo en el trabajo, en la escuela. Algo que siempre me gusta que dice, que he escuchado a los jóvenes en El Fuego decir, le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado bueno, malo en mi vida. Porque todo lo que pasó era en la voluntad de Dios. El esfuerzo, mis buenos grados en la escuela, el trabajo que tengo ahorita, donde estoy ahorita en mi vida, es todo gracias a Dios. Sí, yo puse el esfuerzo, pero con Él. No más pude hacerlo por la fe que tuve yo con Dios. La fe que Dios va a proveer en mi vida. Y Él me va a mantener donde yo necesito estar. Tal vez yo quiero más, pero Dios ve más al futuro. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que el futuro tiene para mí. Yo no me preocupo del futuro. Yo no me preocupo del mes que viene. Yo me preocupo en ahorita, en que Dios me tiene ahorita. Y Él me va a tener mañana y el día siguiente. Y es algo que, algo bonito que Noé tuvo la fe por su familia. Por los animales. Por lo que iba a pasar en el futuro. Imagina sabiendo, todas estas personas, sabiendo son malas. Pero yo no quiero nada malo que le pase al mundo. Yo no quiero quedarme aquí sola. Yo no, sola, no quiero quedarme aquí nomás con mi, pues amo a mi familia, pero no nomás con ellos. Hay tanta gente que he conocido en el mundo, en la escuela, en el trabajo. Tanta gente que he hablado con ellos sobre mi Dios, mi Dios que es grande. Y si Dios me dice mañana, Wendy, te vas a quedar con tu familia y mañana ya no van a estar todas esta gente que has conocido. Muy sentí triste. Muy sentí, pues, ¿por qué? Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de quedarme con mi familia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a quedar solos? Muy sentí triste. Pero la fe que él tuvo, el esfuerzo que hizo para no enfocarse en eso, en lo que iba a pasar en la gente que se iba a morir. Pero enfocarse en, ¿cómo se dice plan? En los plan, en el plan de Dios, porque es lo que necesitamos ser nosotros. Enfocarnos en el plan de Dios que Dios tiene para nosotros ahorita y el plan que tiene en el futuro. Y no enfocarnos en, tal vez esto va a pasar, tal vez esto, tal vez esto va a caer mal, tal vez esto va a caer bien. No, es tener la fe y decir, mi Dios es grande, mi Dios es amor, es paz. Él sabe todo, él, yo ni entiendo por qué, pero él sabe todo, no sé por qué o cómo, pero él es Dios. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, sabes qué? No tengo fe, no sé, tú eres loco. No, Dios, Dios es Dios y nadie le va a decir a Dios nada. Nadie le va a decir a Dios nada. Es permanecer en fe en Dios, honrar a Dios. Dios, como dice el versículo en Génesis 8, 20, primero hizo el altar, le sacrifició el animal más limpio, más limpio. Después de todo esto que Dios le mató a todo, hundó todo el mundo, sacrificó y hizo un altar. Él es la primera cosa que vino al mente y eso debe de ser, Dios debe venir primero al frente de todo, toda nuestra vida. Y con eso, donde estén, si pueden, vamos a orar. Cierren sus ojos. Dios, thank you, Father Lord, for all you do here in this place. We worship you, we praise you, give you all thanks, all glory for all you do, Lord. Thank you for the privilege of allowing us to have this radio service, of allowing us to be here, Lord. Another week, another day with life, Lord. Lord, I am grateful for all you do in this place, in this ministry, all you will do in the future. You will lift us up as leaders. You will use us in the future, use us in the camp, use us with each and every person we meet at school, at work, outside of church, in church, Lord. You are using us. You are using the leaders at En Fuego. You are allowing us to grow in your presence, in this atmosphere, Lord, where you dwell. Thank you, Father Lord, for everything. Thank you, Father Lord. You are great. You are holy in everything that we do. We put you first. We put you first. We worship you. We prioritize you, your presence. We seek more of you in everything we do. We invite you into our service tomorrow and just ask you to dwell in that place, dwell in the word, dwell in the worship, and just go with us home. Keep us safe. Whatever it is we do, Lord, your presence surrounds us, and we have faith in you. In the name of the mighty God, amen. Amen. Bye. See you guys.